Esto no es radio por 99.3 Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado ¡El Blanchi con nosotros! ¡Gente que no! ¡Gente que no necesita autotune! A esta hora En Esto no es radio Bienvenido Blanchi Yo tuve un pleito con la organizadora Yo dije Porque a esta hora yo no puedo cantar A esta hora estoy yo durmiendo Esta es la hora de yo dormir ¿Hasta qué hora son las fiestas de ustedes? Las fiestas son tarde Se terminan 3, 4 de la mañana Ustedes están forzados aquí ahora mismo Nosotros no tenemos fiesta de la noche Pero estamos igual que tú Nos solidarizamos Gracias, gracias de verdad Una bendición estar aquí Uno de los programas más influyentes No, no, bienvenido Y hace tiempo que quería tenerte por aquí No conocía tu música Pero sí había visto los carteles Ya Es verdad Tú coges de Navarrete para allá Y tú no ves carteles de una gente Están pegados El Blanchi por todos lados Sí, Blanchi, Blanchi ¿Quién es Blanchi? Sí, sí Y qué bueno tenerte por aquí ¿Qué tiempo tiene Blanchi? Eh, como solista ya vamos para 3 años Ok ¿Tú tocabas en otra grupación? Sí, empecé con Wilfrido Vargas Ah Sí, duré 5 años con el maestro Wilfrido Ah Y duré 9 con Giovanni Polanco Ok Sí Caramba Pero que él hizo la carrera y la especialidad No, y mire, te tomaste tu tiempo para lanzarte como solista Porque muchos se desesperan y entienden como que bueno, yo estoy matando aquí Ya yo puedo lanzarme solo 9, desde el 2010 con Giovanni ¿Cuándo tú sentiste que ya era momento de lanzarte solo? Porque da miedo En la pandemia En la pandemia Giovanni anuncia su retiro Su retiro no, porque él volvió, un descanso él tomó Sí Y cada quien tuvo que buscar el pan nuestro cada día Y eso te ayudó, claro Eso me ayudó, sí, fue un, fue como forzoso Que no fue de que salga, no, ya me voy, me voy a independizar No, fue que tuve que hacerlo obligado La crisis te empujó Sí, exactamente A emprender y te ha salido muy bien Exactamente, sí Pero, pero ya teníamos un repertorio muy, muy amplio No sé si conocen Amor Divino Claro Dar un pedacito Amor Divino Sí Con ese rompimos Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Ese uno, ese uno También Ay, esa canción se leía Y el amor Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque es un, sí, es una adaptación Tiene como saborcillo Felipe Pelay, sí Sí, sí, sí Y por ahí seguimos Pero otra, otra, otra El amor de su vida Dale, dale, dale Y yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío y fue mía Y por ahí seguimos La vida El que le arrancaba la camisa Te felicito por tu paciencia Pero con un tema así cualquiera se le va a alguien de una orqueta Eso te iba a decir Sí, mucha gente me decía Blachi, arranque Y yo no Te felicito por la paciencia No, 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 esperaste tu tiempo Y muy bien Porque ahí te construiste como un gran artista Por el expertise además de Giovanni Polanco Con maestros Pasé también con Duró un año con la banda real también Buenísimo Un grupo Tocaba mucho con la banda real, ¿verdad? Sí, sí, en ese entonces sí A la semana como ¿Cuántas? Con Giovanni que se toca Yo llegué a tocar 12 actividades en una semana El día 3 12 actividades Eso no es fácil Es un récord Pero yo tengo 9 en esta semana ¿Esta semana? No, no, el tipo está pegado ¿Pero qué semana? Lo que queda de... Desde el lunes hasta el domingo Sí, sí Ya lo que quedan son como 5 actividades Tú, carteles por... Ariel hablaba de eso, de los carteles Que uno los ve ¿A partir de qué momento ya tú tuviste una pegada full como solista? Tienes 3 años, pero ¿en qué momento? Después del año Sí, ya tenemos 2 años que no le bajamos Son de 7 actividades para allá Semanales, semanales Blachi, ¿cómo es tu casa? En Nueva York No me despiertan ese hombre que está durmiendo Eso es un tema Pero sí, yo descanso Yo descanso ¿Giran? ¿Fuera del país? Estuvimos hace un mes En Nueva York Duramos... Tocamos 26 actividades ¡Uepa! Güey Sí, y regresamos hace un mes Y volvemos en noviembre para allá Y yo te veo que andas como con un ejército de gente No solamente tus músicos Y nos trajeron picaderas Trajiste hasta picaderas Vengan así Y hay que decir que... Al único que puede venir con la mano vacía Es guaso Sí, exacto El único Y cuidado Un equipo de trabajo Mis niñas relacionistas públicas Dilvania y Melisa Y Papo también Eso salió de ellas ¿Tú también tienes un Papo? ¿Ese es Papo? Papo, Papo Valle Tiene cara de Papo Los Papos son buenos Mi hijo que está por ahí también Oye El del medio allá Ese muchacho tan grande, hijo tuyo Sí, tiene 21 años Mi hijo ya queda tú a arrancar A los tres Ay, pues tú crees que yo soy un muchachito Es que tú pareces un muchachito Tú te ves súper joven No, yo tengo 42 ya Wow ¿Pues fue como a los 17? No, a los 20, 21 por ahí Ah, bueno Sí El Juidero El Juidero, cóngale la crema Vamos a bajar, se ha dicho Vamos a seguir tocando Claro Y felicitar, por favor, a los músicos también Los muchachos míos, sí Están conmigo Óyeme, óyeme Ese güidero Un sube, mire Mira Ese cepillado de esa güidero Me gusta las higuaianas La semana la coge Y me doy el tiro de gracia Por una puerta platreña Pero bueno Sabroso Yo voy al maestro parado allá atrás Digo yo, ok Él que Me encanta derecho Tráemelo para adelante Merengue derecho Claro Óyeme, porque eso tiene Eso tiene su particularidad Y su metal Y su color de voz Para poder hacer Ese merengue derecho Exactamente Eso tiene su público Sí No, no Eso no puede faltar No, a mí me encanta Un merengue así Ese no puede faltar Pero no, ahí, ahí En la colocación Son merengue Como dicen allá De gallera De los ranchos De verdad Ay, no, no te metas ahí Mira ¿Cuántas horas dura una fiesta? En realidad son dos Yo hago dos sets De una hora cada uno De una hora cada uno O sea, dos horas Sí, alguna vez El último set uno Ya prendido Ya uno le da para allá Dura sus horas y media Ah, 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 ah Sí Según el ambiente Doce O sea, que fácilmente Dos horas y media Sí, verdad El intermedio ¿Cuánto tiempo? Gurú, hay que buscar Hay que llevarte para allá Hay que ir Hay que ir Hay que llevarte Quédate para la línea, gurú No, pero no hay que ir También para allá Aquí venimos como dos veces al mes Anoche estábamos en Ferro Café Oh Pero tiene que mandar Son de las cosas que Melvin no dice Melvin Sí, vamos para El Dial Dial, Dial, papo Sí, Dial Vamos para Dial también De en Santo Domingo Oeste Sí Como una semana por ahí Vamos para el GC Bueno, señores Esto es cultura general Sí Cultura con sabrosura Sí, o sea Ajá No, pero es mejor Coger para allá, ¿no? ¿Pita? ¿Para dónde? Se goza donde sea Donde sea se goza Va janteado Conchito, vamos Porque somos muy volteros nosotros Demasiado Dos años y medio en punto Siempre estamos yendo Y no Nunca vamos a ningún lado Y qué es lo que más disfrutas hacer O sea, me imagino que hayas grabado cosas El público ¿Te gustan las presentaciones grandes? Las chiquitas Las que son privadas Más públicas ¿Dónde es que tú te sientes de qué? Donde paguen más A mí me llena cuando Cuando una actividad está llena Ajá Cuando está full Eso es lo que más me gusta Gente bailando Sí, gente disfrutando de lo que yo hago Sí, porque a veces te ha tocado Yo me imagino Porque a todos los que Hacemos espectáculos Nos toca De repente un público Que está más en su mundo Que viendo a uno Y te voy a decir que Por ejemplo Las fiestas de merengue típico Son de las pocas que quedan Donde el público baila Baila Sí, porque ya no se usa eso No, porque ahora la gente Lo que voy a asegurar Ya la gente lo que van a Se sientan a ver a uno Algunas bailan Algunos les gustan Yo no entiendo Pero la mayoría Increíble El típico la gente baila Sí, sí El típico que ha mantenido Eso Esa cultura de nosotros vivos Por lo menos El típico la gente se siente Que ellos son públicos Claro No que altitas Estilo como concierto Sí Mire, y después que tú saliste De esas dos agrupaciones Y te independizaste Ellos te dieron Su bendición O se molestaron Eh, no Y en una bonita relación Yo llevo con Giovanni Siempre hablamos Semanal Miren maestro Haga esto Haga esto No, no Ellos me dieron luz verde Pero hablando Inclusive los temas de Giovanni Perdón Tú lo puedes tocar Sin problema Y me dijo Maestro Dele para allá Tócame el amor de su vida Esos temas son suyos Tócame el amor de su vida Óyeme, qué bueno O sea, terminaron una gran relación Pero imagino que fue difícil ¿Verdad? Salir, como tú dijiste Forzosamente de Sí, yo mismo no creía Sí, yo mismo no creía Yo siempre he tenido Mi sueño Pero los comienzos Ustedes saben que Son un poquito difícil Pero yo arranqué Con el pie derecho Desde la primera fiesta Se fue llena Y ya de ahí Se llenó El itinerario Vamos con el amor de su vida Vamos Vamos a darle Eres tú que la quiere escuchar Sí, esa es la favorita Darío Yo Personalmente yo Esa es la que yo quiero escuchar Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día Pero bien Barbarella Tengo que fingir un chilaboz Porque usted sabe No, no, no No, está perfecto Pero soy yo perfecto Y por ejemplo Aparte de Con esos que tú trabajaste En tu listado de canciones Que tú escuchas todos los días ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué artistas admiras? Yo soy baladista Me inclino por la balada Camilo Sesto José José Uy Y Dani Dani Cántate una y a ver Dí que con la que tú Con la que tú te bañas en la mañana La que tú usas Dí que es para despertarte En tus manos yo aprendí A beber agua Agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas De tu alpiste me cansé Y por ahí seguimos Bello Sí, sí Me crié Te vi colando café Y haciéndote como una tostada En la mañana Una familia bohemia Tengo yo Me crié escuchando esos temas Y Anthony Ríos Anthony Ríos Sí Pero no me sé Y por ejemplo Tú vienes de una familia musical En tu entorno había músicos O fue Eres el primero Yo vengo de una familia Cherchosa Que le gusta mucho la chelcha Mucho la guitarra Y la cosa Pero ninguno Se dedicaron a En serio Profesionalmente Tenía otra profesión No, no Y cuando tú dijiste en tu casa Papá, mamá Seré cantante Yo empecé en el hotel Jaragua En el casino En la Merengue Bar Merengue Bar Sí Mi primer año duré De ahí fue que pasé Con Wilfrido Vargas Me pulí primero Pero él te vio ahí O tú Él fue allá Te dijo Mira Y dijo Venga acá Mira, mira Oye, ven acá Papi Necesito hablar contigo Y cómo te creaste un espacio En ese mercado Porque hemos ido viendo Que la música típica Está en un muy buen momento Gracias a Dios Y qué bueno Porque es una música Muy, muy representativa De la República Dominicana Pero ustedes son muchos Y uno pudiera pensar En ocasiones Que el pastel es limitado Pudiera pensarse así Cómo es la competencia Cómo te abriste paso Cómo fue ese camino Sí El pastel Siempre surgen Agrupaciones nuevas Pero ya en el En el Lo de nosotros Ya es un hecho Una realidad El Blachi Hay muchos Que no han podido llegar Pero sí Tenemos Tenemos una colaboración Con El Rubio Que está ahora mismo El Rubio El Rubio Está número uno Ahora mismo en el Cibao Eso hay que destacarlo Pero ¿Tienen un tema junto? Lo estamos grabando Ah, pero tú Eso me gusta Ese tipo de noticia me gusta Claro, colaboraciones El Rubio El Rubito Está duro ya Está pegado, sí No, pero eso es bueno Porque he visto muy poco Eso de colaboraciones Merengue típico Se da poco Se da poco, sí Pero se da Se da Y es bueno Porque a los otros géneros Le ha funcionado Sí, claro Le ha funcionado Porque cuando haces una colaboración Tú tomas ambos públicos Sí, sí Tiene una con Giovanni Polanco También He hecho colaboraciones Con la banda real Y sí A mí me gusta siempre Con Urbanda Con Urbanda Creo que no se fue Urbanda Que hizo una colaboración Con Pavel Núñez Sí, con Pavel Y ustedes senten que a ustedes le dan Como la importancia que tienen Y se merecen Se los digo porque yo creo que ustedes Dentro de los géneros Es uno de los que se ha mantenido Como más estable Que sus artistas también Tienen comportamientos Que son también los más Que tienen menos escándalos Los más tranquilos Pero de repente cuando Hay una presentación O hay una premiación Es como que le hacen Un momentito especial Chiquitico Pero no necesariamente Le dan la grandiosidad Y le ponen todos los reflectores Encima En ese caso Nos tienen Como marginado Al género típico ¿Y por qué? En general No sé por qué Si somos Los que más trabajamos Los músicos Están alante Los músicos Los músicos típicos Son estrellas También igual que Que los líderes Y ustedes tocan bien Aquí en la capital Sí Porque se puede creer Que por la incidencia En la capital Exacto Sí Nosotros tocamos mucho Aquí Aquí ya Y no sé por qué La gente De AcroArte Tiene marginado Ese género Tan importante Que no No hacen Una premiación Formal Que Todo el mundo Vea Cuando le estén Entregando el premio ¿Quién ganó este año? Es diferido Yo no sé ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No sabemos Nos ponen diferido ¿Diferido? No puede ser Un género tan importante Qué bueno que pusimos Ese punto ¿Quién ganó este año? Y casi siempre ¿Qué te digo? No y diferido Algunas veces Ni diferido Algunas veces Nos ponen diferido Y no salimos En diferido Ni sale en la televisión Porque Es increíble Es lo que dice Gaby O sea es un género Muy popular Aparte ¿Entiendes? Ni siquiera es Porque también A veces lo hacen Con lo clásico Que lo ponen Diferido Porque clásico Y que no Lo tenemos así Porque los muchachos Se portan mal Pero son Artistas que Se esmeran Que tú lo ves En las presentaciones Y todos sus músicos Andan bien vestidos Y cuando necesitan Al prodigio Lo ponen ahí Cuando necesitan A Giovanni Polanco Necesitan la vieja fe Sí Cuando necesitan a Fefita La ponen ahí Mira me sorprende mucho De verdad La utiliza No sabía que lo ponían diferido Porque no hace sentido No solo por la Por el Por el grado de popularidad Sino también Por el valor artístico Del género O sea Me sorprende mucho Porque si hablamos De música dominicana Merengue Bachata Merengue típico Y dembow El dembow es dominicano ¿No? Creo que ya se definió eso Creo que sí Bueno Entonces ¿Qué te digo? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos cuatro? El son Medio país El son hay un tema también Hay un debate El fusón no sé si No, el son es dominicano El son Está definido eso Sí, sí, el son es dominicano Pero te lo digo Fue llevado de aquí para Cuba Fernando Echavarría Cinco El de la familia Andrés Él me dijo Yo no sabía tocar Ningún instrumento Pero que él Como que fue el creador Del fusón Sí No, y si tú te fijas Hasta en A ver Cuando hacen Una presentación especial El otro día ¿Te acuerdas que hablamos De que pusieron al alfa Y unos artistas Como en Grabaron una canción De dominicano soy Eso me encantó Eso estuvo bello Pero yo Analizando Ponen merengueros Que se lo merecen Como Milik Por favor Fernandito Villalobos Fernandito Pero así como ponen A esos artistas También yo creo Que dentro del merengue Típico Hay grandes estrellas Deberían Porque ustedes Están tan posicionados Como los de la música Urbana Y tienen el respeto Artístico Como los merengueros Tienen como esa combinación Y un prodigio Y comercialmente No, y te puedo decir algo Ustedes son El único género Así Que le llega Aparte de la música urbana A la juventud Ajá Porque el que va a una fiesta De merengue típico Encuentra Jóvenes Jóvenes Quizás en una fiesta De merengue tradicional Solamente se ve Gente de la generación anterior Yo voy a ver Que van a hacer con ellos Con la revelación Hace unos años Ganó un muchacho De merengue típico Hace Hace varios años ¿Cuál fue? ¿Cómo era que se llamaba? Jason 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 Ganó Sí, ganó Revelación del año Entonces yo voy a ver ahora Con el rubio Se está riendo la colionita Yo voy a ver ¿Qué pasó? Sí, porque el rubio Es la generación Ahora mismo La revelación Hubo un problemita Con Jason ¿Qué pasó con Jason? Que yo dije Como que el papá Fue que le compró Uy Ese premio Pero ese es de los premios Que azaran, ¿verdad? ¿Y por qué dice eso? Porque no he vuelto a escuchar Hablar de Jason Porque su papá se lo compró Pero a mí lo que me gusta Que yo lo tire Porque se lo compró Sí Los músicos son bien sinceros Vamos ayudando a Jason ¿Y qué de la vida de Jason? No, no, no ¿Cuál fue su último éxito? Pero ahora mismo Ahora mismo Jason Revelación del año Deben dársela A rubio y la cordillosa A rubio Yo voy a ver ¿Qué van a hacer esos premios ahora? A rubio y la cordillosa Sin comprarlo Deben dársela A rubio ¿Y a ti no? La verdad No, no Porque ya yo tengo tres años Y me van Eh Después nominar Nominar Exacto Pero yo no sabía Pero ya no me interesa Tampoco Yo no creo que tampoco A crueldar que se maneje así De que De que venda premios No, no, no Decide los muchachos Lo que te digo es que por ejemplo Si yo dije Lo de Azaral Porque Se le dio el premio A ese muchacho Que quizás se lo ganó ese año Pero después de ahí La carrera de él Se estancó Se estancó Exactamente Ellos Ellos tienen como Un cuaco a cuadrita Hay un tema que uno desconoce ahí Hay vena que ellos saben Que nosotros no sabemos Hay vena que son del peaje para allá Vamos a seguir Vamos a seguir con música Miren, la capital sabe bailar Sí, sí Aquí se baila de todo No, yo te lo digo Porque yo sé que usted Es de los cibaeños Yo también tengo Interacciones con personas Yo no soy cibaeño, Gaby Por si acaso ¿Tú de dónde tú eres? Yo soy de aquí, de la capital Ah, tú eres capitaleño Es que yo te digo diciendo Con el acento que él lo dice Tú viste Es de aquí de la capital Es de verdad Es de la capital Adoptar Adoptar Ella, ¿se me sale en mí? Claro No, tú corta, tú corta No, tú corta ¿Dónde es? Porque la cosa es como No, no Son 15 años que tengo para allá Ah, no, por eso Pero tú sientes que los capitaleños Sabemos bailar con el mismo swing El merengue No, el cibaeño no Verdad, yo sé La música típica no Y yo trato, mira Y me ateto No hay forma No, pero uno El que tiene que saber El acompañante es tuyo Para saber que te llevas Ok Ah, ya Vamos con algo movido ahora Porque hasta eso quiere uno Hasta eso ¿Qué es lo que vamos a cantar? Merenguito No digas nada Por favor Que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad ¡Bravo! Gracias Itinerario, Blancho Mañana, digo hoy Estaremos embarajando Mañana tenemos una privada Primero Y después El anfiteatro de Puerto Plata ¿Cómo? A Don Miguelo Y como 300 artistas Espérate, espérate Más despacio, por favor El anfiteatro de Puerto Plata Así que Sí, por ahí vamos Es que chulo con Don Miguelo Para mucha gente, sí Sí Ah, Chavo Bloo Chavo Bloo Son muchos artistas Yo pensé que iba Que iba Don Miguel Ah, Lápiz Chavo Bloo, Lápiz La insuperable Ah, pero La insu Pero un conciertazo Chiquito Timbán ¿Cuándo es eso? Eso es mañana Eso es mañana Ok Ah, para allá va Parán Para, va, va El domingo también tenemos una privada Y después Santiago Después la tinaja Allá en Santiago, sí El domingo eso, Santiago O sea, nos quedan Pero el lunes Cuando el reloj La siete Vamos a despedir con DJ Escofa Ya Te parece Escof Venga Vamos a cantar algo Por la raya Vamos por la raya, sí Para despedir Y nosotros regresamos Cuando el reloj marque La siete El lunes Tengo que entrega más de esto No es radio Vamos Escof Gracias Fin de semana Dios mío ¡Tengo que entrega más de esto! Gracias por ver el video.